Hola, hola, ¿Cómo están? Querida familia Multimedia Siete, bienvenidos a mi canal Angélica Palacios Real. ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos a todos y cada uno de ustedes que me hace favor de conectarse en este momento en vivo y en directo. ¿Cómo les va? Gracias Teresa Orozco, Liliana Bautista, que son las primeras en conectarse. Aplausos para ellas. Gracias. Hoy es Día de Reyes Magos y es importante saber qué les trajeron los Reyes Magos, se portaron bien, se portaron mal, cuéntenme, ¿Cómo les va? Sí, saludos, gente hermosa. Hola, Rebeca, Sergio Terrazas, hola, amiga, soy tu nuevo amigo, Sergio Terrazas, feliz Día de Reyes aquí en Estados Unidos, no se festeja. Hola, Sergio, ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar aquí, Claudia Muñoz, Cecilia Saldívar, Vero Rendón, Ingrid Vázquez, gracias Isabel Almaguer, qué buena onda que todos y todas ya están pendientes. Bueno, pues lo importante es que nosotros en México también les queremos compartir a todo el mundo que aquí celebramos el Día de Reyes Magos y que la tradicional rosca de reyes en todos los hogares de las familias mexicanas se degusta esta noche o también en la tarde en el día dependiendo cómo se organizaron con un rico chocolatito caliente ahorita que hace frío y que con estos cambios de temperatura todos estamos con con tos o o tenemos una complicación en la garganta así como como yo como yo el día de hoy en Aguascalientes se encuentra Lupita Martínez, gracias, sí me trajeron y eso que me porté mal dice Betsy González. Oigan, pues yo me porté bien y me trajeron unos chocolates, miren, aquí les comparto mi regalito que son mis chocolates favoritos, me gustan, me gustan estos y también los blancos son deliciosos y quiero que ustedes me compartan qué fue lo que les regalaron los Reyes Magos, que les trajeron, que ahora todos pedimos salud, que eso es principal, primordial, amor y paz en nuestros corazones. Eso espero que a todos nos los haya traído los Reyes Magos. Gracias por estar aquí. ¿Quién llegó? Está Ana Ascensión. Hola, Angélica, saludos desde España. Fuerte abrazo. Gracias, querida Ana, bienvenida. María S. Landeros, también se encuentra por acá. ¿Quién más? Rocío Calzada, come rosca por mí. Muchas gracias. O sea que, oye, ya la dieta comenzó, siempre estamos posponiendo que la dieta, qué hora, cómo, cuándo, dónde, en fin, al final del día seguimos en la empacadera y los kilos suben. Si no, pregúntenle a varias famosas que regresaron con kilitos de más, igual que yo, igualitas que yo. Oigan, pues, felicidades a todos en este día de Reyes Magos. Vamos a arrancar con la información de espectáculos que quiero compartirles que al final del día todo en esta vida se paga. tarde que temprano. Y no porque uno lo provoque, sino también el universo conspira para que las cosas se acomoden, así de simple. Y bueno, les quiero compartir que la que salió furiosa, enojada, enojadísima, la mamá de Geraldine Bazán, enojada, porque ya ven que Kathy la involucró de que supuestamente pues ella había filtrado el video íntimo de Gabriel Soto, su ex yerno. Yo digo, ay, ahora resulta que los yernos les mandan estos videos a las suegras, ¿o cómo? Yo hablé con la señora Rosalba y está furiosa, indignada, dice, ¿cómo es posible que que traigan a mi familia así? A mis nietas, a mi hija, no puede ser la señora indignada, pero el tema es que usted recordará que la primera transmisión en vivo que hice aquí en mi canal, les comentaba de la responsabilidad que debemos de tener nosotros como comunicadores y que no podemos difamar, insultar, poner apodos, usted recordará, lo recordará, pues a eso me refería, o sea, ¿cómo se atreve, Caffi, a hacer este juicio de valor? Cuando también él, bueno, perdió una denuncia en contra de Lucía Méndez, también usted lo recordará, ¿por qué? Porque se le suelta mucho la lengua y Lucía, pues lo llevó hasta la fiscalía aquí de la ciudad y le hicieron que pagara, que hiciera incluso una disculpa pública y decir públicamente mentí, soy un mentiroso, todo, y no le quedó de otra más que hacerlo. Y les quiero compartir para los que me sintonizan en este momento en vivo, el audio que la señora Rosalba me hizo llegar, aunque la señora definitivamente no ha querido dar entrevistas, no quiere hablar sobre el tema, está cansada de esta situación, y más, o sea, ella misma ha hablado con Gabriel Soto y decirle, ya para con todo este merequetengue, así, ya ya es por demás, no estés involucrando a mis nietas en otro escándalo, y que miren que sus hijas están hermosas, una ya les comentaba, tendría entre, tiene entre 11 o 12 años, la otra chiquilla tiene 6, 7, al final, pues, no se valoró el sentir de las chiquillas. Pero miren, esto es lo que dice la mamá de Geraldine Bazant, pongan mucha atención, y esto es una parte de lo que ella me expresa, la señora Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazant, siempre toda la vida ha visto por el bienestar de su hija, la recuerdo perfecto, que ella desde, pues, no tomó la carrera de su hija, y ella la fue colocando, colocando hasta que la convirtió en actriz, la señora Rosalba, recuerdo que muchos años atrás, a todos nos solicitaba una, pues, una entrevista, iba y tocaba a las estaciones de radio, iba y tocaba a los periódicos, a las revistas, oye, ¿pueden ustedes apoyarme en entrevistar a mi hija? Miren, y la chiquilla era Geraldine Bazant, pasa el tiempo y miren, Geraldine, qué guapa, ha hecho lo posible y lo imposible en conservar a sus hijas, alejada de los escándalos, total y absolutamente, y ahora en esta ocasión, bueno, yo cuando estuve diciendo, ¿cómo es posible? Hubo gente que me dijo, ay, cálmate, porque andas tan eufórica y enojada, la verdad es que, si molesta, si molesta, que otra persona, que, y lo escribió en el periódico El Heraldo, que tiene una columna, entonces, no, no se vale, que por querer llamar la atención, es lo que les digo, por querer llamar la atención, por hacerte popular, hacerte el chistoso, levantar un falso de este tamaño, esto fue lo que dijo la mamá de Geraldine Bazant. No, precisamente les comenté que esa persona, Alex Caffey, que ha sido demandado por daño moral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha tenido que reparar el daño por 500 mil pesos, costó cuatro años, pero se le demostró que lo hace, dice mentiras para hacer sus notas, lo que pasa es que la gente no se da tiempo, no tiene dinero o la paciencia, además, yo te comento que es mentira, a mí no me ha citado nadie, ni me ha citado nada que ver, es falsa esa nota, y es lo que te estaba, lo que te puse, pero en lugar de ver la nota borré, este, y sí, ya me ha estado hablando la gente de ustedes, y sí, los niego, es mentira, y yo nunca, ni siquiera sabía yo que existía ese video hasta que la semana pasada empezaron a decir que era como el de este otro actor y demás, se me hizo grotesco, una conducta inapropiada, la verdad me da vergüenza, como le da a mi familia, y es tan, tan malo, a lo mejor entre los jóvenes, y eso, no sé, algunas gentes lo aprobarán, pero sinceramente eso no lo deben de hacer, por este peligro que hay mejor, yo le he dicho a Gabriel, que eso hay muchas cosas que tenga cuidado de la gente cercana, que tiene acceso a su teléfono, a su información, a su casa, la gente que detiene su información cuando él está grabando o cuando está durmiendo. ¿Qué tal? Ella ha hablado con Gabriel para decirle que ponga atención en sus cosas, y que las personas con las que está durmiendo, bueno, ha sido más claro que la señora Rosalba lo está dejando entrever, que fue la misma Irina Baeva quien pudo haber filtrado ese video. A ver, saludo, ¿quién anda por acá? Cómodo, dragón, gracias, y Isidoro Holanda también. Oigan, a ver, voy a conectarme para ver los mensajes que usted me está haciendo favor de mandarme en este momento en vivo que estoy transmitiendo a través de Angélica Palacios Real, y usted, ¿qué opina? ¿Realmente está de acuerdo o en desacuerdo de que los medios de comunicación, porque he recibido otros mensajes que me dicen, Angélica, están cacareando mucho la nota, y tampoco es como para que pongan a Gabriel en tremendo escándalo. Y yo digo, pues bueno, o sea, cada, cada quien, ¿no? Sabe cómo, cómo se maneja, y a ver, ¿qué opina el público que está en este momento conmigo? Gracias, se encuentra Estela Montes, gracias, millones de bendiciones para ti también, chula. Alejandro Zárate, gracias por estar aquí, y dice Alejandra Ramos, yo no pongo las manos en el fuego de, por la señora Rosalba, y no dudo que ella pudiera ser quien filtró el video, en serio, es que yo, yo tampoco meto las manos por nadie al fuego, pero me parece un poco complicado que una madre de familia, en primera haya filtrado el video donde su ex yerno se está autocomplaciendo sexualmente, y que de esa forma, ella lo haga público, o sea, me parece una cosa terrible, pero bueno, voy leyendo sus comentarios. Sandra G.S., saludos, Angélica, qué bueno que estás en vivo, gracias, querida Sandra, por conectar, por conectarte, Carla Aragón Gutiérrez, hola, saludos desde Costa Rica, me encanta tu programa, mil bendiciones, muchas gracias Amalia Morales, Dinamita G.S., desde Arizona está aquí, Rocío Calzada también, Jesús Alberto Navarro, es la primera vez que te veo en vivo, Jesús, bienvenido, esto es, este es mi nuevo canal, Angélica Palacio Real, que les pido por favor que me regalen un like, todos los que están en este momento conmigo, porque el compromiso es que se vaya recomendando el video, y si usted no pone un like, se pierde, y luego la gente que me está viendo de forma diferida, no lo encuentra, entonces por favor apóyenme en este horario de las cuatro treinta a la tarde que arrancamos, para que sepan que todos los días voy a transmitir en este horario, y usted me va a apoyar por favor, para que el público se vaya sumando muchos, muchos nombres nuevos, gracias, a ver quién está aquí, dice Daniela Paola ochocientos cinco, saludos desde México, gracias, Laura Cervantes, de me entra, me entra a ti, tu programa desde Jalapa, gracias, Víctor Yerba, pienso que él mismo publicó su video, cuando se hace responsable, se le puede ver una risita como de miren mí, pues él, sí, claro, dentro de la risita cómplice que está, miren, mirenme, presumiendo de alguna u otra forma, no creen, Rocío Calzada, compartan, demos like para ser más, sí, gracias Rocío, es bien importante que todos corran la voz, como les digo, corran la voz, y de esa manera vamos a poder ser más, y usted y yo vamos a estar conectados todos los días en punto de las cuatro treinta de la tarde, hora México, para que también se entere, sepa, y ya lo dejemos como fijo, y a esta hora de la tarde nos viene bien a todos, saludos desde Sao Paulo, Brasil, ¿Quién está? Johnny S, saludos Brasil presente, gracias, ¿Quién más está por acá? Eso, ya están dando likes, los que todavía no han dado likes, por favor, salgan del chat, vuelvan a entrar y dejen el like, eso me ayuda muchísimo, es el mejor regalo de reyes que me pueden hacer, yo a ustedes les doy un like, muchas gracias, oigan, y hablando, hablando de temas que todo mundo, las chicas me decían principalmente, oye, yo no encuentro el video de Gabriel Soto, bueno, pues la que quiere un fierro viejo, ¿Quién creen? Porque así lo dijo, no porque yo sea grosera, no, 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 ¿Quién creen que fue Silvia Navarro? Sí, 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 aunque usted no lo pueda creer, ellas, de qué manera lo dice, cómo lo dice, cuál fue el contexto, bueno, ponga atención a este a este video muy simpático, en donde vamos a ver a Silvia Navarro, la actriz, porque luego me dice, ¿Cuál Silvia Navarro? Silvia Navarro, la actriz, y usted se va a enterar de lo que está pidiendo, ¿Por qué lo pidió? Otra amiga dijo, no, yo quiero joven, y yo, ¿Qué, qué? Oigan, chicas, espérense, es, son seis de enero, día de los reyes magos, por eso, Angélica, me van a decir otras, ese es el regalo, pongan atención, miren, esperen, 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 que ya, ya la regué aquí, que no tenía audio, permítanme, permítanme, esto es lo que pasa en una transmisión en vivo, así, en vivo y a todo color, y mientras saludo, Kika Cervantes, Amalia Morales, Berenice Alvarado, Sandra G.S., Hane, Hane, Gatuna, feliz año igualmente para ti, Wicca Johnson, qué milagro, querida Wicca, qué gusto, qué bueno que ya están conectados, y ya tenían, miren, este horario, y veo muchos nombres nuevos, levanten la mano así, pongan un ícono de una manita así, para saludar a los nuevos suscriptores de este canal, que por cierto, les invito a que se sumen a Angélica Palacios Real, que es este canal en donde me estás viendo en vivo, también a Multimedia 7, y suéltalo aquí, y miren, aquí ya está el video de Silvia Navarro. ¿Por qué pide fierro viejo? Pongan atención. ¿Qué compran, colchones, tambores? ¿Qué compran, colchones, lavadoras, estufas, refrigeradores, o fierro viejo que venga? Yo quiero un fierro viejo. Yo quiero un fierro joven, tenme un fierro joven de avión. ¿Qué tal ellas? Bueno, pues esto lo grabaron en el, detrás, ahora sí que detrás de cámaras, en lo que sucede mientras ella graba, Molly está aquí con sus amigas de reparto, maquillistas, peinadoras, y todas poniéndose así al tío. Muy bien, a ver, ¿Quién levantó la manita? Eder Román, Angie, te ves muy guapa. Ay, muchas gracias, no te ves gordilla. Eres una excelente persona, te envío lo mejor para este año, sobre todo salud. No te desanimes nunca, tus verdaderos seguidores siempre contigo. Muchas gracias. Bueno, pues yo sé que este 2021 voy a trabajar todavía más fuerte, porque saben que, pues no puedo transmitir hasta marzo de 2021, en multimedia 7 en vivo, entonces estoy transmitiendo ahora, tengo el compromiso firme de transmitir aquí en Angélica Palacios Real, y por tal situación, pues es para mí súper importante que usted me apoye con los likes, con la corredera de voz de Angélica, y está aquí cuatro y media de la tarde, hora México, usted me va a poder sintonizar, cosa que le agradezco, le agradezco mucho. Y pasando a otra información, les quiero compartir que uno de los cantantes mexicanos más queridos, ¿quién es? Pues don Vicente Fernández, claro. Y miren, hay una fotografía que está circulando en redes sociales, que realmente es una fotografía que llama la atención, porque se ve a don Vicente Fernández. Al lado de él está, ¿quién? Alejandro Fernández, y de de su lado derecho, y del lado izquierdo está su nieto Alex Fernández, pero pues la novedad es que Caras les hizo una entrevista, y y y ellos muy amable accedieron, fueron hasta el rancho de los tres potrillos, ahí estaban todos muy a gusto, pero la fotografía publicada, no bueno, el señor Vicente Fernández Junior, perdón, Vicente Fernández, ay, el subconsciente del otro que me trae aquí vuelta loca. Ahorita les hablo del Junior, pero don Vicente Fernández, oigan, trae un moño, ya saben que portar el traje de charro no es cualquier cosa, trae el moño, él así muy bien puesto, y ahorita les voy a enseñar la imagen, pero todo mundo así de, oigan, le está ahorcando el moño a don Vicente, ¿por qué? Miren nada más, aquí está don Vicente, a ver si lo puede ver, sí, miren, cómo se ve don Vicente así de, bueno, pues creo que me apretaron el moño, demasiado, y ahí vemos al nieto y a, qué guapos, ¿verdad? Los, los potrillos, muy bien, pero la cara de don Vicente así de, auxilio, auxilio, oigan, y además, yo considero que hay un, una medida de cuello para los hombres en las camisas, entonces siempre le dicen ¿qué medida de cuello? Entonces ya, porque hay algunos, fíjense en los caballeros, cuando se pone la corbata, quien usa traje, pues compra todo como a la medida, y así para que anden sueltos, no, no se anden apretando, pero también les pasa como a nosotras, no se hagan, que uno engorda, que te hayas comido todo en, en Navidad, y don Vicente se ve que así se echó varios pavos, bacalaos, romeritos, porque vean en esta otra parte de la foto, si se le ve un poco regordete, miren, regordillo, igual que yo, ahí está, miren, claro, pero lo que llamó la atención fue, pues, el, la, la, la toma de la foto creo que también puede ser, porque miren, o sea, se nota, ahí se ve, se nota, que incluso unos me ponían, está haciendo viscos, está así como, ayuda, ayúdame, pero en realidad, una de dos, o es la toma que, de, de la fotografía, o definitivamente si le apretaba, y como tiene un poquito de papadita, pues, se veía cargada la papada, y apretado el cuello, eso puede, eso puede suceder, usted, ¿qué opina? ¿Cuántos ya están? Manita arriba, Marta Espinosa, saludos desde Guadalajara, gracias, Sandra, qué bárbara, te traicionó el subconsciente, sí, porque, y yo el Vicente Junior, no, por favor, oigan que por cierto, trae cada problema, ahora ya ven que sacó una fotografía con la novia, y que no la quiero poner, porque ya ven que aquí censuran en YouTube, pero trae un pantalón pintado al cuerpo, en donde se le ven unas pompas, que realmente ya se ve muy hecha, muy hecha, no porque yo sea envidiosa, porque la verdad, la chava se ve guapísima, cuerpazo y todo, pero ya se ve como, como que muy, muy, muy cirugiada, la verdad, y ella ha dicho, sí, todo me ha costado, no crean que es natural, yo estoy cirugiada, y, y la verdad es que sí estaría bueno que nos pasara su cirujano plástico, porque si uno va a quedar así, ya una cinturita así, y las pompas, aunque los caballeros dicen que ya muy, muy torneada, como que no les gusta mucho, y yo, ay, claro que sí, o sea, todas las mujeres hermosas, y que realmente somos todas, nada más que unas más arregladas que otras, pero ya Mariana, la novia, bueno, o sea, así ella apechugando a su hombre, diciendo, este hombre es mío, y saben por qué, porque ahora, la ex esposa, que es Karina Ortegón, pues pareciera que los problemas no terminan, usted recordará que demandó públicamente a Vicente Fernández Junior por un tocamiento indebido, inadecuado a su hija, lo recuerda, y que ella levantó la denuncia y dijo, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, y recordará que justo en diciembre les les estaba yo platicando que cuando hay un un escándalo de famosos de este tipo, pues va toda la carne al asador, llegue y tope a donde tope, pero qué casualidad había ya varios meses en donde no se había escuchado absolutamente nada sobre el tema, un tema delicado en donde estaba involucrada una pequeña, la madre que es Karina Ortegón, ex del señor Vicente Fernández Junior, pues dijo, yo no voy a permitir que él haya querido pasarse listo con mi hija, y y además todavía me debe dinero del spa, porque también cometieron, pues ya hoy se puede decir el error, ¿no? De que además de ser esposos, ellos estaban con un spa, invirtieron dinero, y entonces que quién pagaba los impuestos del spa, que quién debía qué dinero, que faltaba pagos también a los empleados, en fin, traían un rollo de problemas, y Karina, pues si no era por el spa, que entonces una denuncia, que por los, hay otra, que por los golpes que le daba, bueno, le voy a mostrar que también la revista TV Notas publicó una entrevista con Karina Ortegón, en donde habla de justamente este tema, y aquí, aquí se los voy a poner, presenta pruebas de los golpes que sufrió la ex esposa de Vicente Junior a su lado, y nos dice, ni su familia lo aguanta, no saben qué hacer con él, entonces ella, así, así, posa, miren, ahí está, miren nada más, la foto como de un costado de su abdomen, que está moreteado, y recordarán también que ella había presentado algunos moretones, y supuestamente era moretones que también se habían hecho por las cirugías plásticas, o por los masajes que les daban, entonces si se supone que si te haces una, una, un molde, una molde, te vas a moldear la cintura, las pompas, la pierna, y te dan esos masajes en los spas, te dejan la piel los moretones, pues, entonces decían que esos golpes no era porque se los habían propinado Vicente, sino porque eran parte de los tratamientos de belleza que se había hecho, entonces, pues, ahora que después esta revista publica la entrevista, bueno, pues, ya salió la defensa de Vicente diciendo que la señora Karina Ortegón se puso en contacto con el abogado de Vicente, y de esa manera, ella quería ya como arreglar el problema, y decir, a ver, ya, tú y yo no tenemos problema, tú y yo ya vamos a decir que llegamos a un acuerdo, y de esa manera, y que entonces el abogado, pues, le dijo, no, a ver, usted lo que hizo tiene una consecuencia, nosotros lo único que estamos haciendo es defendernos, y usted fue quien ha hecho este tipo de declaraciones y de mentiras frente a los medios de comunicación y frente a las autoridades, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias nosotros, y uno, y Karina, pues, en esa llamada le decía, oigan, lleguemos a un acuerdo, y que le dijeron, ok, cuál va a ser el acuerdo, qué es lo que propones, y que Karina lo que proponía era decir públicamente ante los medios de comunicación que habían llegado a un mutuo acuerdo y que cada quien con su golpe, como en los choques, oye, que tú me pegaste, no, que tú, que yo, que, oye, que te pareces mejor cada quien con su golpe, y que le dijeron, no, eso de nuestra parte, la defensa de Vicente Fernández Junior dijo de nuestra parte, no vamos a decir cada quien con su golpe, cuando usted ha hecho lo posible y lo imposible por atacar al señor Vicente Junior. Bueno, pues, entonces dijo, no, es que yo no voy a quedar como una mentirosa, porque yo no voy a decir que todas las pruebas y todas las acusaciones son una mentira, y yo, ¿qué, qué? ¿Cómo que fue una mentira? O sea, a ver, madres de familia que me están escuchando, usted va a poner en riesgo a su propia hija mintiendo por un supuesto tocamiento indebido, y después va a decir, a ver, no, fue una mentira, o sea, ¿vas a prestarte para poner a tu hija en juego por hacerle mal a tu ex? Me parece ya esto una locura. Ahora, eso es lo que dice la defensa de Vicente Fernández Junior, vamos a escuchar la otra parte, porque no hay que quedarnos con una versión, hay que escuchar el lado A y el lado B, vamos a escuchar a Karina Ortegón, que dice de estas declaraciones del abogado, porque me parece demasiado fuerte esto que él ha ventilado públicamente, que tiene más o menos alrededor de un mes y medio, que Karina se contactó y se pusieron de acuerdo para una videollamada, una cita, y poder arreglar entre los abogados de Karina Ortegón, entre los abogados de Vicente Fernández Junior, y esperen, no es todo, que además ha querido chantajear, dice supuestamente el abogado, que han querido chantajear tanto la defensa de Karina Ortegón, como Karina Ortegón, a Vicente Junior, con fotografías íntimas, privadas, teniendo relaciones, tanto Vicente como Karina Ortegón, y dejar entrever también, con más fotografías, que dejando entrever la preferencia sexual de Vicente, y yo, ¿cómo? Y dice el abogado Pous que habló con Vicente y dijo, que las presente, que las presente. Entonces, esta historia todavía no termina, en qué va a acabar, y bueno, y todavía comentó, si es que también ella considera presentarla, yo voy a actuar ante este hecho, pero también según en su vida personal, si le guste o no, también otro tema con sus preferencias sexuales, que muy su vida. En eso estoy de acuerdo, cada quien su vida, pero imagínense, están sacando todos los trapitos al sol. Esto sí ya es una locura, me parece que es demasiado, de ser esto una mentira, me parece muy, bueno, increíble que una madre de familia ponga en riesgo a su hija. A ver, suéltalo aquí, coménteme. Estoy transmitiendo en este momento en vivo, en mi canal de YouTube, Angélica Palacios Real. Les pido, por favor, que me regalen un like, para que este video se recomiende a las personas que no están en vivo y que de manera diferida se van a poder conectar con nosotros. Así es que este horario quiero hacerlo fuerte todos los días, en vivo, en punto de las 4.30 de la tarde, hora México. Mientras tanto, voy a ir leyendo algunos de los mensajes que amablemente usted me hace favor de escribir en este momento. ¿Quién está? Dice Gumaro Márquez, no por ser un Fernández lo que hace un santo, todo puede ser posible, por algo ha tenido tantos divorcios. Ok, Gumaro, esa es la opinión de Gumaro y se respeta, la verdad es que, imagínense qué grave, qué grave. A ver, vamos a ver, Paula Alvarado, hola Angie, saludos desde Los Ángeles, feliz Día de Reyes. Igualmente para ti, hoy es el Día de Reyes Magos, comparta también y dígame qué fue lo que le trajeron a usted, se portaron bien o se portaron mal. Daisy Marskel, los Fernández se me hacen depravados. Adriana Gopar, ya di mi like, gracias. Eduardo Fernández, feliz Día de Reyes Angélica, muchas felicidades. Igualmente, qué bueno, qué gusto que estés por aquí, estimado Eduardo, ya tenía mucho que no, no te leía, ojalá que corran la voz, que me compartan este video, por favor, todos en este momento compartir para que se sume más gente. Alejandra Sánchez, saludos desde Jalapa, Veracruz, me da gusto volver a verte en vivo, feliz Día de Reyes, muchas gracias. Karina Licona, hola chula, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias. ¿Quién anda en Denver? Norma Corona, erizomanía salas, anda, se enferma un poquito, fíjate que tengo alergia y además se me ha cerrado la garganta, he estado mormada y he tenido, he tenido la verdad, algún tema de temperaturas, pero ya espero poder salir de esto, así es que he hecho ganas. ¿Quién más anda por aquí? Hola, buenas tardes. Paola Wayne, ¿qué onda? ¿Qué gusto? Etel Ruiz, Ale C, hola, te saludo con mucho gusto también a ti, Ale. ¿Quién más está aquí? Este horario está perfecto, dice Paula Alvarado. Qué bueno que te gusta, querida Paula, de eso se trata a mí, me hicieron esta sugerencia que podríamos estar en vivo en las tardes y me parece que 4.30 a la tarde es un horario en donde nos pueden ver en distintos países y ya tampoco es tan 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 tarde, ¿no? Estás enfermita, acabo de conectar. Sí, Laura Pérez, ¿cómo estás? Lorena Pilares, hola, saludos. Alejandro Zarate, gracias por tu corazón. Oye, ¿tú traes tu sombrero y todo? Qué bárbaro, un vaquero, anda por aquí. Ale C, sí, este horario está muy bueno, qué bueno que les está gustando. Soledad Chávez, hola, Angélica, te saludo desde Sacramento, California. Gracias. Gladys González, Leonor Mesa, Elvia Rebeca, Delgado, gracias. Ya di mi like, Paula Alvarado. Sí, muchas gracias. Sí, ya también me hice mi prueba, porque me preguntan si me hice mi prueba de COVID, no me vaya a enfermar, ya también me la hice. Fercho Valencia, hola, Angie, no olvidemos que el mismo Vicente Fernández, padre, ha tenido sus escándalos, que dudan de su sexualidad. Feliz año. No, bueno, pues si es un remolino de emociones, los Fernández. Por eso es que les digo que me parece muy excesivo que pongan en tela de juicio a una menor, que los papás se peleen, que Karina Ortegón se pelee con Vicente y Vicente con ella y que arreglen sus problemas, pero ya cuando están metiendo, involucrando a una menor, si está complicado, ¿no? Y que una mamá se preste para eso, todavía peor. Saludos a Perú. ¿Quién está en Perú? Leonor Mesa, mucha gente te ve y te escucha. Perú, a toda la gente linda de Perú, muchas gracias. A toda la gente linda de España, de Italia, de Argentina, de mi bello México, de Colombia, de Costa Rica, a toda la gente hermosa que me hace favor de conectarse, también en Estados Unidos, en Canadá. Muchas, muchas gracias. Oigan, y en otro, en otra información les quiero compartir que estuvo ya en venta la Casa Roma, mejor conocida la Casa Roma aquí en la Ciudad de México, donde se filmó la película Roma, donde todos conocimos a Yalitza París, ¿no? Y pues ya estaba la venta, y en internet se filtró que ya estaba la venta, y yo dije, pues voy a tener que investigar cuánto cuesta, porque la casa, pues ya es famosa, ¿no? Además, enfrente está la casa de Cuarón, donde vivió toda la vida, y dije, pues esa casa debe de estar carísima. Y entonces, en estos días, estuve marcando, marcando para preguntar el costo, saber qué había pasado con esa vivienda, y no me contestaban. ¿Quién anda por aquí? Gajelu B. Feliz Año Nuevo, Angie, saludos desde Nueva York. Muchas gracias, Nueva York, presente a través de Gajelu B. Te mando un beso, muchas gracias, y bienvenida al superchat. Saludos a todos en Nueva York. Y entonces, cuando quise saber el costo de la casa, pues estuve marcando, pero no, no me atendían la llamada, y yo dije, pues, ¿cuánto, cuánto, cuánto creen que cueste? Obvio, unos milloncitos de pesos. Ahora, pues, el tema con la casa es que, pues, es un job como, pues, turístico, mucha gente quiso tomarse la fotografía ahí, mucha gente quiso así tomarse la foto, como Alejandro González. Gracias, guapo, por ese corazón. Te mando un beso. Y gracias por usar el super, superchat. El tema es que, como todo mundo ya ubicábamos la fachada, porque se supone que compraron un portón muy similar al que tenía la casa de Cuarón en ese entonces, y era la fachada de la película de la casa en Roma. Y miren, y Roma, que la colonia Roma, de aquí, de mi ciudad de México, ¿eh? No se vayan a confundir como Galilea Montigo. ¿Se acuerdan que en el programa hoy estaba dando la nota? Dijo, allá en Roma, Italia, pero yo decía, ¿de qué habla? Pues, se resbaló durísimo, fuertísimo, y estar diciendo esas cosas, pues, bueno, no le vino bastante bien. Entonces, ahora, pues, está a la venta la casa, miren, esta es la casa, aquí está la fachada, miren, esa es la casa, y entonces, en este letrero que dice a la venta, dije, bueno, pues, ¿a qué ver qué onda con la casa, no? Y esta es la toma en la película Roma, en blanco y negro, ahí está. Bueno, pues, rápidamente me contacté, cuesta un dineral la casa, no mil, no dos mil, no tres mil, cuesta quince millones de pesos la vivienda, y pues, la verdad, les voy a decir que hice mis triquiñuelas, que armo la rebambaramba para, para filtrar, me filtré como una persona que quería informes de la casa, y entonces, ¿cuál va haciendo mi sorpresa? Que me contesta la dueña de la casa, y me dio santo seña de todo, y yo haciéndome así de que no sabía absolutamente nada. Oiga, es que esa casa es muy emotiva para Cuarón, yo, ¿no? Ay, no, aquí no vivió, vivió en la casa de enfrente, y miren que Cuarón, bueno, me soltó que hasta Cuarón ya la contactó, y yo, ¿cómo? O sea, Cuarón quiere comprar la casa, no, hombre, me soltó todo, todo, aquí está de viva voz, de la señora, que es la propietaria, bueno, en una de esas Cuarón anda comprando la propiedad, y al rato esta vivienda se vuelve ya un museo con esto de que ganó muchos premios Oscar, y miren, aquí tengo el dato para que veamos, porque ganó como mejor película, mejor director, a ver, ¿a dónde estás? Ay, me llegó ahorita un mensaje, pero lo veré más tarde, aquí está. Mejor fotografía, Alfonso Cuarón, mejor película extranjera, Roma, mejor director, Alfonso Cuarón, mejor película, Alfonso Cuarón, bueno, o sea, así, así galardonada, pero miren, les voy a mostrar el, el, que escuchen el audio, porque la casa está carísima, y se hizo tendencia en Twitter, para que corran también la voz, y este video se reproduzca, escuchen lo que me dijo la señora, aquí la tengo. Ay, porque además grabé todo, desde que sonó el teléfono, no vaya a ser que, que me faltara algún dato que comentar. Sí, hola, buenas tardes. Sí, dígame. Eh, señorita, ¿me podría dar informe sobre la casa que venden? Claro, me manda un WhatsApp, por favor, y ahí le mando la información y las fotos. Sí, ya las vi, de hecho, nada más me gustaría saber qué precio tiene. Ah, 15 millones. Ok, eh, es la que está en la colonia Roma, ¿no? Sí, en la calle Tete. Es, es justamente por la fachada que veo, la casa de Cuarón, la que, donde filmaron Roma. Ajá, sí, es esa. Es la misma, ok. Eh, una pregunta, la casa, ¿cuánto mide el terreno? Mide ciento setenta y cinco metros cuadrados. Tiene doscientos cuarenta y cinco metros construidos. Ok. Y tiene cuatro cámaras, tres baños, eh, cocina sin, sin amueblar, este, un estudio con baño, el espacio es muy grande, eh, y tiene, al fondo del estacionamiento, tiene un, un departamento para, con una sola recama, y el departamento es independiente. Ok, ok, eh, oiga, y, esta propiedad, ¿desde cuándo está la venta? Este, el año pasado, o justo apenas ahorita acaban de colocar el anuncio. No, ahorita se acaban de colocar, pero ya se quitó. Ah, ok, ok, sí, porque yo todavía tengo fotografía donde, eh, por eso me di cuenta que estaba a la venta. Ajá. Ah, pensé que a lo mejor el señor Cuarón podría comprarla, no sé si ha estado en contacto, quizás a lo mejor le interesaría. Ah, sí, ya, ya tenemos contacto con todos ellos. Entonces, si a mí me interesa la propiedad, ¿qué tal si ya no podemos hacer ningún trato? Porque el señor seguramente la va a querer comprar. Ah, no, no se preocupe, o sea, nosotros, este, el día que ya, este, tengamos un trato firme, ya ese, con ese queda. Ah. Todo el mundo le quiere comprar, pero el primero que llegue la vea y diga, ¿sabes que sí? Tiene que dar diez por ciento del, del, diez por ciento del monto en la casa para firmar el contrato de compra-venta, se inicia la cuestión de la notaría, y cuando se dan, ya dan, ya dan, este, ya quedé todo listo, se pagan por compuesto, ¿no? Y se firman escritos. Ok, entiendo, entonces señorita, independientemente si el señor Cuaron quiere la propiedad, ustedes, ustedes como inmobiliaria la están vendiendo. No, 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 somos inmobiliaria, es un trato directo. Ah, ok, entonces, ¿de la casa? Sí, 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 es. Ah. Y no entiendo por qué me dice que la inmobiliaria. No sé. Ahí dice el letrero, dice perfectamente mi trato directo, previa cita. Ay, pues ojalá, mire, fíjese que por cuestión moral, estaría bien que él la comprara, la verdad. Bueno, pero si el señor no ofrece nada, si no le interesa, pues, o sea, a mí no me interesa quién la compre, sino que la compre. Ah, pero como dijo que sí le habían hablado de parte de la oficina de Cuaron, pues supongo que hay un interés. No, no, bueno, es como usted, o sea, ahorita usted me está llamando y y no porque usted me haya llamado, yo voy a decir, no, es que la señora la quiere, o sea, no. Ah, ok, ok. No, no, no. A lo mejor nada más, entonces, igual por curioso puede ser, y si no, ojalá que la compre, porque pues fue la casa donde él vivió y tiene una historia, ahí se hizo la. No, él no vivió ahí. Él vivió en la casa de enfrente. Ah, ya. Y usted va a la calle, ahí está toda la información en la calle, hay literarios, hay todo. Ya lo sé. De hecho, ya es. De hecho, ya es como, pues, parte de la historia, es una casa famosa. Sí, esa casa nada más se usó para, para la película. Ya lo entiendo. Ok. Pues le agradezco mucho, señora, le mando un WhatsApp. Muchas gracias. Ángale. Ahí está la señora, me soltó toda la información. ¿Qué tal? Quince millones de pesos es el costo de esta casa famosa donde arrasó premios Oscar con Roma, el señor Alfonso Cuarón. ¿Usted qué opina? Pero al final tengo la información, usted ya sabe que aquí soltamos lo que otros callan. Se hizo tendencia en Twitter, siempre hashtag, la casa de Cuarón inventa. Y créanme que quitaron la manta porque seguramente muchas personas marcaron para saber cuánto costaba la vivienda. Pero tuve de verdad la fortuna que la misma dueña de la casa tomara la llamada y yo pues me solté prácticamente haciéndole una entrevista. Muchas gracias a todos los que están en este momento viéndome en vivo. Quiero que corran la voz para que sepan todos, que ahora voy a transmitir cuatro treinta de la tarde, que nos viene bien a todos porque hay un público que también quiero conocer, nueva gente, y que levante la mano los que ya están aquí, claro, dice mujer biónica, me quedé así. Pues imagínate yo así, y además acapoteando a la señora para que ay, yo haciéndome que no sabía nada, ¿no? Para que me pudieran dar la información, obvio, obvio, pero la tenemos, tenemos la información, la casa está en venta, aquí lo importante es saber, fíjense nada más la señora como me dijo en esta, en estos minutitos, que que sí, también había hablado la gente de Cuarón y que se habían comunicado, entonces yo como bueno, también estoy interesada, pero qué tal si la compré, yo ya no, y la señora no, quien primero me traiga el billete, quiere el diez por ciento del valor de la casa, o sea, el diez por ciento de quince millones, y el el resto ya cuando se haga el contrato frente al notario, la escritura y todo, ahí, el resto, así, uno tras otro, un billete tras otro, bomba, imagínese nada más, dice, me dice Marcita, no sabías, Angelica, la casa de Cuarón es la de enfrente, obvio, sí, pero le tenía que decir eso a la señora para que la señora me soltara más información, porque si no se las iba a olfatear así de, esta sabe mucho de que porque es una entrevista, me hubiera colgado, pero no, 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 lo logré, Lili Barajas, por algo eres periodista, porque sabes sacar rapidito la información, pues es que sí, o sea, pues yo haciéndome la más tonta de que hay ahí a poco, no venga aquí hasta hay un letrero, pues claro, sabemos que hay un letrero así que dice, aquí se filmó Roma, la casa de enfrente es donde vivía Cuarón, y la fachada, es donde veíamos a Yalitza Paricio así barriendo, y que también hay una toma donde está agarrando un perro, y Yalitza Paricio ahí haciendo sus pininos, y que ya después en una superestrella, Yalitza, todo lo alto, impulsada, ¿por quién? Por Alfonso Cuarón, pues claro, con ese padrinote, obvio, obvio, iba a poder salir adelante en esta meca del cine, pero le falta preparación a Yalitza, claro que le falta preparación, sabemos que también, fíjense, recordarán que en ese entonces a Yalitza la habían inflado así, que bueno que la chava está súper ubicada, y es una chava que en su natal Oaxaca, pues vivía en una casa con lámina, y que ella con mucho trabajo y esfuerzo como maestra quería construirle una casa a sus papás. Yo espero que ese proyecto ya lo haya terminado con todo lo que le pagaron, porque miren, otra cosa es que la industria del cine, de la televisión, pues la gente que está involucrada, la gente que trabaja de lleno en el cine, sabe cómo son los presupuestos, sabe cómo es que se manejan estos costos, pues Yalitza no tenía idea, entonces no se la hayan chamaqueado, también esa es otra, que se hayan chamaqueado a Yalitza, y que le dijeran, ah, pues por esto vas a ganar dos pesitos, y listo. Porque miren, hubo un reportero que yo miré una una entrevista en el aeropuerto, y veías a Yalitza, ya ven que sale primero que en las alfombras rojas así, vestida carísima, peinadazo, bueno, en la revista Hola, no hasta le habían cambiado ya la cara, literal, con Photoshop, y yo dije, ya este retoque, de por sí ya saben que ahora los filtros, los retoques en la foto, están a la orden del día, ya ver a una persona y dices, así será en la vida real, o ya esto es puro Photoshop, y ya no sé qué es lo que esté pasando, pero Yalitza apareció en esa entrevista que les comento del reportero, estaba en el aeropuerto, y iba con una gorrita, con su pelito lacio, y ella sí quita de la pena sin ningún problema, y como que hablando con el reportero así de, no necesitaba, como la vez pasada, que le taparon con una sábana blanca el rostro, la abrazaban con veinte guardaespaldas, no, no, no es momento, no, no pueden entrevistarla, que dije, ay ya, bájenle veinte rayitas, si también a ella lo que necesita es presencia, que Yalitza sepa plantarse frente a un micrófono, frente a una cámara, y no lo ha hecho mal, ya bueno, hasta ha conducido algunos de los eventos, pero sí, se han pasado, se han pasado, y ahora que está a la venta, pues mira, Yalitza, sería muy bueno que con, ojalá, que con el dinero que le pagaran, imagínense qué bonito que Yalitza comprara esa casa, donde fue su debut como actriz, y que se la regalara a sus papás, o ese sería un buen ejemplo de Cuarón, decirle, a ver, Yalitza, ya que te exploté la imagen al mil por mil, ya que ganamos los premios Oscar, aquí está la casa, y ahora esta dásela a tus papás, eso estaría muy bueno, pero si me la chamaquearon, ay Yalitza, todavía debe de estar, la casa donde viven sus papás, los tabiques son de adobe, el techo de lámina, y es gente muy sencilla y muy humilde, entonces espero que Yalitza se encuentre y se encuentre bien. Teresa Hernández, mira Angélica, a mí me cae muy bien Yalitza, y se ha desenvuelto adecuadamente, ¿cuál es el problema? Ninguno, Teresa, no sé por qué el comentario, pero no, al contrario, yo que lo que veo es que la industria se comió a Yalitza, y esa es una realidad, Yalitza, sí, obvio, le falta preparación, pues no es actriz, es una chava que Cuarón la vio y dijo, ella, la vamos a hacer, ella va a estar en Roma, ella, pero no significa que sea actriz, y además los diálogos que tenía eran súper cortitos, tampoco era un diálogo extenso, como una actriz lo desenvuelve en otro papel, ¿no? Con diálogos bastante amplios, ¿no? Nada que ver. Aquí lo importante es que si a ella, a Yalitza, le interesa ser actriz, se tiene que preparar, y no nada más como actriz, también tiene que tener un curso de imagen pública, para que no se la chamaquen, porque si ya tanto les dio de ganar, no nada más a Cuarón, a distintas marcas, ella ha hecho comerciales que de shampoo, hidratación de tu cabello, usted recordará que también Yalitza portó los mejores vestidos de las marcas internacionales más importantes, no son vestidos en una boutique X, en una tienda X, que cuestan diez pesos, cien pesos o mil pesos, no, son marcas de prestigio internacional que cuestan carísimos, entonces, Yalitza, cuando ella está sola, actúa de una manera, nunca se le vio a Yalitza payasa o desplantando a la prensa, no, Yalitza no, pero el equipo de trabajo que la arropaba en ese momento, que la blindaba de la prensa, más que arropar, la blindó, porque arropar es, ok, te preparo, mira, te van a hacer estas y estas preguntas, la gente de la prensa se debe de contestar de esta y de otra manera, para que entonces la coacharan, la prepararan, la, la, pues la lanzaran al estrellato con todas las de la ley, no, estarle topando la cara, la pobre Yalitza no sabía qué hacer porque la correteaba toda la prensa, ella llegaba y así como que hola, y todos los micrófonos y ella no sabía qué contestar, y quién queda mal, ella, pero obvio, era el aparato que tenía alrededor, no era Yalitza directamente, es una chava de Oaxaca que sacó a sus padres adelante, a ella misma trabajadora, una maestra que quiere pues seguir con ese, ese, esa vocación y ese oficio de poder tener ahora un micrófono y miles de reflectores a nivel mundial, con esta preparación, ojalá que ya la tenga, pero también no me gustaría enterarme a los años de que le tomaron el pelo, de que no le pagaron bien, que sus papás siguen viviendo en la casa de adobe con techo de lámina, en eso no estoy de acuerdo, la verdad, así las cosas, y vamos a ver cómo se va desarrollando en estos, en estos días la información, porque si la casa se vende y la compra Cuarón, también va a ser nota, también será noticia, o usted qué opina, esa es la situación, ay ya me está llamando la oficina de Cuarón, así de a ver, porque, oigan, muchas gracias a todos por conectarse, espero que en este horario sigamos todos los días, en punto de las cuatro treinta de la tarde, hora México, para que usted esté conmigo conversando, compartiendo, que me escriba en el chat, que participe, que me deje un like, y que de esa manera nuestros videos se vayan recomendando también a otras personas que me van a ver de manera diferida. Feliz día de Reyes Magos a todos, espero que se porten bien todo el año, para que primero Dios, el próximo seis de enero, que sería dos mil veintidós, ustedes cosechen todo lo que han sembrado, la verdad, también, ¿por qué no? Gracias Tony Space, Lili Barajas, Rachel Villagómez, Jerry Montoya, gracias a todos, les mando un beso, que tengan una extraordinaria tarde, y seguimos conectados a través de mis tres canales, multimedia siete, Angélica Palacios Real, y suéltalo aquí, de lunes a viernes cuatro cuatro treinta en punto hora México, y los viernes en noche para desvelados, por supuesto, diez de la noche en suéltalo aquí, en este canal, suéltalo aquí, estaremos en noche para desvelados, corran la voz, los quiero mucho, hasta la próxima, gracias a todos, adiós.